¿Qué tal amigos de Bocho Talacha? En esta ocasión veremos 5 útiles tips o consejos para preparar tu bocho para el invierno. El invierno y el clima frío ya están en puerta y esto conlleva a que los autos tengan problemas que se pueden evitar. Nuestro bocho no es excepción, pero con estos sencillos consejos la temporada pasará sin contratiempos. Consejo número 1. Más vale prevenir que lamentar. El primer consejo es que revisemos nuestro coche por todos lados, frenos, llantas, luces, fugas de aceite, etc. Y tratemos de solucionar cualquier problema que llegáramos a detectar o que de antemano supiéramos que tiene el bocho, o bien que realicemos los mantenimientos que tengamos planeados que se requieran a corto plazo. Realizar cualquier reparación o mantenimiento en un día con un clima agradable nos hará más fácil trabajar, o si es el caso, nuestro mecánico de confianza trabajará con mejores resultados. Si alguna vez te has golpeado los nudillos reparando tu bocho en un día muy frío, sabrás perfectamente a lo que me refiero. Por otro lado, sería molesto tener que diagnosticar y reparar alguna falla a medio camino de tu destino y en un día helado. Asimismo, recuerda que hay días en invierno en los que suele estar lluvioso, y hay otros conductores que van teniendo problemas de visibilidad ya sea por la misma lluvia o por vidrios empañados. Si tú estuvieras detenido en la orilla de la carretera o la avenida, podría ser muy peligroso para todos. Consejo número 2. El alma de tu automóvil. Quienes reconozcan este eslogan o frase de mercadotecnia sabrán que me refiero a la batería de nuestro bocho. A cuanto no nos ha sucedido que vamos un poco deprisa al trabajo y nos encontramos con que no da marcha el bocho y tenemos que empujarlo o pedir que nos pasen corriente. Esto es bastante prevenible si sigues estos pasos. Dependiendo de la edad de tu batería, se recomienda cambiarla si ya cuenta con por lo menos 3 años de uso. Si tu batería tiene poco menos de ese rango de tiempo, y si es de las convencionales, retira las tapas y observa si su líquido está en un buen nivel, el cual debe ser que el agua del electrolito alcance la base de los orificios de rellenado. Es un poco difícil observar el nivel, pero moviendo un poco la batería podrás determinarlo. El agua destilada especial para la batería se consigue fácilmente en cualquier refaccionaria. También es muy recomendable llevar la batería a algún taller eléctrico para revisar las condiciones generales de la batería. El técnico del taller te dará recomendaciones más precisas acerca de mejorar la tuya o si es mejor reemplazarla. Si requieres cambiar tu batería, toma nota de las siguientes características en la batería. Las siglas CA en inglés significan Cranking Amps y se refieren a la cantidad de amperes que proporciona la batería para girar el motor eléctrico de la marcha por 30 segundos a 0 grados centígrados. CCA significa Cold Cranking Amps y nos da la cantidad de amperes que proporciona la batería para girar el motor eléctrico de la marcha por 30 segundos a 18 centígrados bajo cero. La batería de 9 placas que debe llevar el bocho por lo general oscila entre los 350 y 500 CA. Sin embargo, existe la batería para Golf o Pointer que tiene exactamente las mismas dimensiones que la del bocho y llega a ser de 750 CA, así que si consigues una de esas, tu bocho trabajará mucho mejor. Revisa el cableado y las terminales de la batería. Si ves los cables de las terminales a punto de desprenderse, las terminales de la batería altamente sulfatadas, postes de batería muy sucios, etc., es necesario que hagas una buena limpieza de estos puntos en las baterías de tal manera que vuelvan a su brillo original, al menos donde hacen contacto los postes de la batería y la parte interna de las terminales. Asimismo, revisa que el cable de tierra que se atornilla a la carrocería del bocho no se encuentre sucia. Si se pronostican días muy fríos, de preferencia desconecta la batería por completo, o bien los accesorios como alarmas, autoestéreos, etc., que aún estando apagados, continúan utilizando una poca de corriente para conservar sus configuraciones. Consejo número 3. Todo depende del cristal con el que se mire. La visibilidad es fundamental para una conducción segura. En invierno, es común que al conducir nuestro bocho, y sobre todo si vamos acompañados, se empañen los vidrios, y este fenómeno se presenta aún más fuerte en días húmedos o lluviosos. El bocho cuenta con un desempañador solamente para el parabrisas por medio del aire de la calefacción que sale por las esquinas inferiores del parabrisas al cerrar las ventilas en el marco de la puerta. Pero si no cuentas con la función de la calefacción y para el resto de las ventanas, tus alternativas son las siguientes. Una de ellas es utilizar algún líquido disponible comercialmente que te permita controlar un poco el empañado de los vidrios, y también conseguir un rollo grande de toallas de papel o un trapo de algodón para limpiar el vidrio empañado. También es muy importante que reemplaces las plumillas de los limpiabrisas si no lo has hecho en un buen tiempo o notas que no limpian suficientemente. Si ha habido días lluviosos, limpia el cristal de los faros de las luces principales y las calaveras traseras antes de conducir. Es importante que enciendas tus luces en cualquier situación adversa, sea lluvia, neblina o noche, y que los demás conductores puedan verlas. Consejo número 4. Este es el juego del calentamiento. Al encender tu bocho, dale unos minutos más de lo usual al motor para que tome su temperatura normal de trabajo sin acelerarlo demasiado, solo para que no se te apague si tu bocho es de carburador y no le funcione el ahogador, ya que si lo tienes funcionando y correctamente ajustado, no tendrás problemas. En el caso de los Fuel Injection, no es necesario acelerar, ya que la válvula Jack se encarga de mantenerlo encendido. Calentar tu motor en días demasiado fríos ayuda a evitar algún fallo en la lubricación, ya que el aceite toma un poco más de viscosidad en bajas temperaturas. Durante todo este tiempo, déjala en neutral para que la transmisión gire al mismo tiempo que el motor y se caliente un poco. Si las velocidades se sienten duras para entrar en promedio de más de 300 metros o aproximadamente 4 manzanas, necesitas revisar el nivel de aceite de tu transmisión, ya que de tener bajo nivel, puedes llegar a desgastarla prematuramente resultando en la clásica falla en la que la palanca de velocidades salta de su posición. Consejo número 5 En la guerra y sin fusil A pesar de las medidas de prevención que hemos tomado, no estamos exentos de que nos llegue a suceder algo como cambiar una llanta o reemplazar nuestra banda o correo a medio camino. Siempre carga refacciones de piezas que comúnmente se dañan y si ya las cargas, revisa su funcionamiento o vete a la segura y compra las nuevas. Revisa que tu llanta de refacción tenga buena presión de aire y que no presente fugas. Asegúrate de traer la herramienta necesaria y que esté en buenas condiciones. De ser posible, consigue algún triángulo reflejante o indicadores con luz para emergencias, ya que si otros conductores te pueden ver con tiempo, podrán pasar por donde estés detenido a una distancia segura. Bueno amigos, estos fueron los 5 tips para preparar tu watcho para el invierno. Si tienes alguna sugerencia o tip, compártela en la sección de comentarios. Como siempre, les agradezco mucho su visita a este video. Si no lo has hecho, suscríbete ahora. Búscanos como Bocho Talacha y síguenos en tu red social favorita, Facebook, Twitter, Google Plus e Instagram. Y les recuerdo que pueden hacer sus donativos voluntarios haciendo clic para más información en la pequeña I que aparece en el video. Hasta pronto.